Causa de alegría, don Santa María, y un Jesús más alto, la que necesita, siempre se olvidará, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia. Queremos ser una iglesia. Hola, hola, hola. Salud de la familia. Luciana Belén Olivera y María Elisa Canteros. Difuntos. Juan Carlos Gervasoni, Sergio Eduardo Domínguez, María Graciela Valenzuela, Olga Francisca Acevedo, Nicacio Ortiz, Ignacio Flores, Saúl Martínez, Ursula Duarte, Gregoria Monzón, Isabel y Rita Fernández, Simón y Agustaquia Ojeda. El Señor nos convoca este domingo para celebrar en memoria de su pasión, muerte y resurrección. Acudamos decididos a su llamada y pidamos que nuestra respuesta sea siempre un sí. Celebramos el domingo bíblico en este contexto especial de emergencia sanitaria y como comunidad elevamos nuestra acción de gracias por todas las iniciativas a través de distintas plataformas virtuales que difunden la palabra de Dios por todo el mundo. También nos unimos en oración a la jornada mundial del migrante y del refugiado. Nos ponemos de pie para dar inicio a la Santa Misa. ¡Gracias! 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 Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Vamos a glorificar a la Santísima Trinidad Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Gloria a Dios Que en las alturas vas En la tierra y en los hombres de buena voluntad Que amamos, que bendecimos Que adoramos, que glorificamos Gloria a Dios En las alturas vas En la tierra y en los hombres de buena voluntad Que le damos gracias Con inmensa gloria Señor Dios Padre Amado poderoso Gloria a Dios En las alturas vas En la tierra y en los hombres de buena voluntad El Espíritu Santo Que mantiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En la tierra y en los hombres de buena voluntad En la tierra y en los hombres de buena voluntad Oremos Más allá de todas las intenciones Que hemos mencionado Que hemos mencionado al inicio de la Santa Misa Vamos a pedir también al Señor El agua que tanto necesitamos Muy especialmente para nuestros hermanos Que viven en el campo Que están sufriendo bastante esta sequía Por eso le pedimos a Dios Por intercesión de la Virgen María Esa gracia También este mes el Papa declaró justamente el mes de la tierra También pedimos la gracia del Señor Para cuidar la tierra Para cuidar nuestra tierra Para cuidar también el lugar donde estamos viviendo También estamos cerrando este mes de la Biblia También pedimos al Señor A través de su Espíritu Santo Que Él nos ayude también para Escuchar la palabra de Dios Meditar y practicar Dios nuestro Que manifiestas tu poder Sobre todo en la misericordia y en el perdón Derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros Para que deseando tus promesas Nos hagas participar de los bienes celestiales Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Ahora vamos No sé si vamos a sentarnos parados Vamos a mirar atrás Dijimos que estamos cerrando el mes de la Biblia Vamos a recibir la palabra de Dios Como dices la palabra Justamente como semilla Y que nosotros tenemos que cuidar Y regar para que también siga creciendo en nuestra vida De jubes de Dios La Biblia La Biblia 98.6 La Biblia Cuando usas tus palabras, la vida es maldita canto, que el pueblo entero te nota, con verso, música y canto. Que el pueblo entero te nota, con verso, música y canto. Y es que tu palabra es vida, que consuela el caminante, y el débil lo reanima, a que siga para adelante, y el débil lo reanima, a que siga para adelante. Es agua limpia y cruzita, que alivia tantos penales, es simple porque es clarita, serenata de cantares. Es simple porque es clarita, serenata de cantares. Tu palabra es fiel, toda suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Así se dijo clarito, que la historia es caminada, que es tarea de matarse, con la vida de matarla, que es tarea de matarse. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mi según, tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los distraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseñe su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El apóstol nos dice que debemos tener una íntima comunión con Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el espíritu, o la ternura y la compasión les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón o un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno, que no solamente su propio interés, sino también el de los demás, vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era la condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Se brilló hasta aceptar por obediencia a la muerte, y muerta de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Señor, te alabamos, Señor. Solo quien realiza plenamente el deseo del Padre, cumple su voluntad. Nos ponemos de pie. Señor, estamos aquí. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Y dirigiéndose al primero, le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, no quiero. Pero después, se arrepintió y se fue. Dirigiéndose al segundo, les dijo lo mismo, y este le respondió, voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero le respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes en el reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, queridos hermanos, estamos en este día tan especial porque, como dije al principio de la Santa Misa, sabemos que el Papa Francisco, en estos días, durante el mes, un día declaró justamente eso sobre la Tierra, el día de la Tierra. Y eso es justamente, no tiene que pasar por algo. Por algo el Papa, preocupado por la Tierra o por la planeta directamente, declaró ese día para meditar y ver también cómo estamos tratando el lugar donde habitamos todos. Por eso, no quiero dejar pasar este día también de invitar a cada uno de ustedes, muy especialmente la gente que nos están acompañando a través de Noticias Itateñas y también de algún radio acá del pueblo, hacer esta pregunta, hacer esta pregunta, cómo estoy tratando yo este lugar, hasta inclusive nuestros antepasados, decía la Madre Tierra. porque si uno se detiene un poquito a mirar o contemplar qué es lo que produce la Tierra, la Tierra produce todo. Y una persona puede vivir tranquilamente comiendo desde la Tierra, sin comprar casi nada. El problema es que nosotros tenemos una cultura de comprar, de comprar, de comprar, por eso a veces dejando también de cultivar la Tierra. Y de eso nadie se escapa, porque uno puede decir, pero yo no tengo un gran espacio para plantar. Sí, no tenemos grandes espacios, pero una planta de perejil se puede tener en un plantero. Porque acá no va si yo estoy plantando mil hectáreas o tengo diez plantas de perejil. Lo importante es que yo también tengo que producir y tengo que aprovechar esta Tierra tan linda que tenemos que el Señor me regaló justamente para mi sustento. Por eso este mes que estamos cerrando, es importante preguntarnos cómo estoy tratando y cómo estoy aprovechando esta bendita Tierra, hasta inclusive nosotros decimos muchas de este bendito pueblo de la Virgen. Esta Tierra que tiene todo. Entonces nosotros lo único que tenemos que es trabajar y aprovechar. Sí que uno sí puede empezar a evaluar, trabajar con la Tierra es muy difícil para andar limpito y bien cheto o cheta por ahí. Es muy difícil porque la persona que trabaja con la Tierra es muy difícil de vivir una vida, por decir así, impecable y siempre también tiene su consecuencia. Por decir así, ensucia la mano. Hay que dejar de lado ciertas cosas para trabajar la Tierra porque también tiene su exigencia. Por eso, queridos hermanos, vuelvo a invitar en este día que estamos cerrando, este mes, a nuestros hermanos especialmente que viven en el campo de no dejar de cultivar la Tierra. La seguridad alimentaria está en cultivar la Tierra porque cuando yo no tengo la plata que va y viene en la mano de la persona, cuando yo no tengo la plata, tengo que tener algo para pasar el día, para llenar el estómago. Y la gente que tiene un pedazo de tierra donde puede cultivar y no cultiva por mucho motivo puede ser, pero si es, como decimos nosotros acá en Corriente, por Aragán solamente, es un pecado porque la Tierra está para cultivar y para más lo que nosotros cultivamos, sabemos que estamos comiendo cosa, planta bien natural y eso es cuidar tu cuerpo, es cuidar tu vida, lo que el Señor siempre nos pide. La Iglesia ya dejó hace rato de preocuparse solamente la parte espiritual, sino que se preocupa que el cristiano tiene que comer bien, que el cristiano tiene que vivir bien, que el cristiano se tiene que alimentar bien para escuchar su palabra y practicar con mucha fuerza. Yo siempre uso esta palabra medio fuerte, pero no queremos cristiano con panza vacía o estómago vacío, queremos cristiano con estómago lleno y desde ahí alabar a su Señor y escuchar la palabra y practicar. ¿Y por qué no? Cuando nosotros cultivamos ciertas cosas en esta bendita Tierra también podemos compartir con otra persona. Que es mucho más difícil ir, comprar y compartir con otra persona. No es imposible, pero es mucho más difícil. Por eso es importante, esto es lo que tenemos que seguir aprendiendo de las gentes mayores. Ellos no tenían la posibilidad que tenemos nosotros hoy. Por eso cultivaban, por eso valoraban la Tierra, por eso también en vez de comprar cierta cosa intentaban de comprar un pedazo de tierra. Porque aunque sabían poca cosa, ellos sabían perfectamente que ellos podían vivir todo el tiempo tranquilamente cultivando la Tierra y cuidar de paso. No tirar cualquier basura, cualquier cosa en cualquier lugar, sino que intentar siempre de cuidar. y la Palabra de Dios y la Palabra de Dios este mes estamos cerrando también porque esta semana el 30 celebramos la vida de un santo que dedicó toda su vida también estudiando la Palabra de Dios por este mes de septiembre se dedica justamente a la Palabra de Dios. y si vuelvo a decir hablar como la Tierra hablar de la Palabra de Dios puede hablar igual que la Tierra. que la Tierra hay que trabajar en el corazón hay que trabajar en el corazón hay que plantar por eso estos chicos justamente tiraba semillas porque si una persona no empiezan a plantar en su corazón los valores es muy difícil para practicar el corazón viene así completo con mucha riqueza con muchos dones pero sin embargo nosotros tenemos que poner en ejercicio plantando por eso la Palabra de Dios hay que escuchar dijimos al principio hay que escuchar hay que guardar en el corazón como hacía nuestra Madre la Virgen María y después practicar con nuestros hermanos no puede faltar las tres patitas de la Palabra de Dios en nuestra vida escuchar atentamente porque el mismo Jesús dice en una parte escucha Israel hay que escuchar primero hay que guardar para que guardamos en nuestro corazón en la Palabra de Dios justamente para practicar con los demás queridos hermanos les invito que no termine este mes de la Palabra de Dios ahora el 30 de septiembre sino que todos los días tenemos que ir descubriendo algo nuevo Dios es toda una novedad entonces hay que descubrir todos los días nunca va a dejar de ser la Palabra de Dios para mí una novedad sino que siempre se va a presentar como algo nuevo como algo impactante pero para eso tengo que leer desde los ojos de la fe porque si leemos como leen un pagano simplemente vamos a mirar como una letra muerta vieja que nos sirve para nuestro tiempo pero sin embargo vemos muchas cosas en el mundo hoy en día y cada día más la Palabra de Dios es más actual cada día más parece como que hoy está sucediendo por eso les invito de no dejar de escuchar de meditar y de platicar con nuestros hermanos yendo directamente al Evangelio escuchamos esta historia de un papá que tenía dos hijos y que uno de los uno de su hijo cuando él le invitó para ir a trabajar a la viña que el pueblo de Dios es un pueblo convocado es un pueblo invitado todo lo que estamos acá nosotros hoy venimos sin que nadie le digan a ustedes vayan a Santa Misa ni tenemos que ir a la Santa Misa vinieron libremente el pueblo es un pueblo invitado es un pueblo convocado el Señor es el que invita siempre y que nos va a invitar hasta el final de nuestra vida para seguirle a él sin embargo este primer hijo le respondió a su papá si me voy no hay ningún problema este puede se puede encontrar que el el cristiano el que responde rápidamente dice si me voy no hay ningún problema que te responde con carita sonriente feliz pero sin embargo no llegan a concretar lo que prometió a su padre sin embargo el segundo dijo no no voy a ir y él al final terminó yendo a trabajar a la viña y la pregunta dice cual de los dos cumplió la voluntad del padre cualquiera de nosotros vamos a decir el primero le respondieron el primero le respondieron Jesús le dijo les aseguro que los publicanos y la prostituta llegan ante ustedes en el reino de Dios el hijo que decía justamente no quiero cuando el señor le invitó dice la palabra de Dios dirigiéndose al primero le dijo hijo quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña y él respondió no quiero pero después se arrepintió y se fue el que se negó después terminó yendo y el segundo le dijo lo mismo y este le respondió voy señor y no se fue entonces esta palabra de Dios nos invita también muchas veces el primer hijo justamente representa lo que dice más abajo tal vez a los publicanos y a las prostitutas como se puede decir hoy en día a la gente que viven de cualquier manera hoy en día no vale la pena usar esta palabra ni los publicanos ni tampoco las prostitutas más ven usar la palabra la gente que vive de cualquier manera porque el cristiano tiene un camino para seguir un camino para caminar entonces el primer hijo representa justamente a esta gente que se negaron los primeros tiempos yo diría hoy en día uno tiene que preferir hasta inclusive ser es fuerte lo que voy a decir ser publicanos y prostitutas que de ser personas piadosas y que no cambian nunca de vida y que no siguen al Señor y esto no puede pasar directamente a nosotros muy especialmente empezamos desde arriba o desde abajo y no se sabe si está arriba o abajo ya no se habla de eso pero empezamos directamente desde los sacerdotes o de predicar lindo con palabras lindas podemos usar los ornamentos que más brillosos a veces a alguien le encanta que como decía la palabra de Dios que la persona le diga padre que les tiene como en Paraguay por ejemplo cuando se dice país dice que la traducción directamente es Diosito entonces todas esas cosas pueden pasar en nuestra vida pero sin embargo las personas que nosotros consideramos en este mundo que son pecadores pueden llevar la delantera tranquilamente a los sacerdotes de los sacerdotes y también de las religiosas y de la gente que viven siempre en la iglesia estamos invitados justamente a la conversión la vida cristiana es una tiene que ser la conversión tiene que ser constante es imposible no tiene tope la basílica si llegamos a la cúpula y termina ahí pero la vida cristiana no la vida cristiana cada día más tiene que crecer como la semilla cada día cada día tiene que ir más alto y no vamos a encontrar el techo acá en la tierra porque decía ya un santo cuando la espiritualidad se queda en un lugar no es que se queda sino que va bajando dice que la espiritualidad cristiana no se queda en un lugar sino que va subiendo o va bajando por eso no conviene quedarse con los brazos cruzados y no basta solamente decir si señor yo me voy a tu viña y después uno no se va o en el último el segundo dice justamente le dijo lo mismo a este el primero voy señor y no fue preferimos ser tenemos que preferir de ser gente por decir así usando gente mundana y terminar con una conversión profunda porque esa persona es lo que va a recibir justamente la herencia como herencia del reino de los cielos pedimos al señor que nos ayude justamente de responder a él siempre con generosidad y aunque hoy le decimos no mañana tenemos que empezar una vida nueva porque nunca es tarde para la conversión para empezar una vida nueva nunca es tarde aunque yo tengo dos años aunque otros tienen cien años por eso le pedimos esa gracia al señor que nos ayude justamente de seguir creciendo en la vida espiritual y eso implica una conversión contigua que así sea les invito que se ponga de pie así vamos a renovar nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció por el poder de Poncio Pilate fue crucificado muerto y sepultado descendió a los inviernos al tercer día resucitado entre los muertos subió de los cielos y está Santa Padre de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a juzgar los vivos de los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Amén que escuchando tu llamado y a pesar de las inconstancias e indecisiones respondamos con obras de verdad oremos Escúchanos Señor por nuestra patria que superemos este momento de pandemia con el esfuerzo responsable y fraterno de todos oremos Escúchanos Señor por todos los que han experimentado y siguen aún hoy viviendo situaciones de precariedad de abandono de marginación y de rechazo a causa del COVID-19 que los ayudemos tanto de palabra como en la acción oremos Escúchanos Señor por cada uno de nosotros que conozcamos cada día más las enseñanzas de la Biblia y las pongamos en práctica en nuestras vidas oremos Escúchanos Señor por todos los misioneros de Manzana para que confiando en tu cercanía sean testimonio a través de la caridad y la responsabilidad social en medio de esta pandemia oremos Escúchanos Señor por todos los difuntos que descansan en paz oremos Escúchanos Señor Escucha Señor estas oraciones y las que tenemos en nuestros corazones te vamos a presentar por el mérito de Jesucristo nuestro Señor Amén Podemos sentarnos que es el momento que es el momento de la colecta un signo de compromiso con la fe y la comunidad que en los signos de pan y vino Jesús nos fortalezca con su alimento divino para que podamos acercarnos al hermano enfermo pobre o excluido que no sea Dios mi providencia no Dios pide inteligentes y voluntad y nos manda a ser del mundo en que vivimos su reino de justicia y hermandad bendito por las cosas que van hacia tu altar desde nuestra pobreza por solidaridad para aquellos hermanos que en su necesidad son Cristo que dependen de la comunidad bendito sea Dios nuestro bien Dios no Dios pide inteligencia y voluntad y nos manda a ser del mundo en que vivimos su reino de justicia y hermandad por el hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe tus manos para este sacrificio para el avance de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios misericordioso concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable a que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y dirige sabiamente a tu iglesia asistiendola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandonen la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles te aclamamos cantando con alegría santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz santo, santo, santo santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz hosana en el cielo hosana en el cielo hosana en el cielo hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor puente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como PAM Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Domenicoman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cales Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cales de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal Con el Papa Francisco con nuestro obispo Andrés Su auxiliar José Adolfo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su resurrección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Muy especialmente los que murieron esta semana El domingo empezamos con Guillermo Después murió también el señor Saúl Que es un policía También el señor Maciel Eso es lo que me acuerdo en este momento La persona que fallecieron durante esta semana Ya pasó justamente a la casa del Padre Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios En su educación nuestra señora de Itatí Su esposo San José Los apóstoles a Luis Orione Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora decimos todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy con tu pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos despenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecados Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Doyas el reino, doyas el poder y la gloria por siempre Señor Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su espíritu Ordeno de Dios No quitas el pecado del mundo Que en fiel de nosotros Te armierra Ordeno de Dios No quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros, de piedad, cordero de Dios, quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús viene a nosotros para alimentar nuestra fe, esperanza y caridad. Con alegría vayamos a su encuentro. Jesús viene a nosotros para alimentar nuestra fe, esperanza y caridad. Jesús es el que te va a cuidar, noche y día sin sensar. Con tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Con tus pies en las huellas del Señor, que calma el mar. Jesús es el que te va a cuidar, noche y día sin sensar. Con tus pies en las huellas del Señor, que calma el mar. En tus labios en las huellas del Señor, que calma el mar. En tus labios la palabra del Señor, que calma el mar. Es Jesús es el que te va a cuidar, noche y día sin sensar. Con tus labios en las huellas del Señor, que calma el mar. En tus labios en las huellas del Señor, que calma el el mar. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. El que vivís reina por los siglos de los siglos. Amén. Quería dar algunos avisos que el martes, día de San Miguel, en la misa acá en el barrio San Miguel, me pidió la misa, así que a las seis y media de la tarde íbamos a rezar en la calle. La misa en el barrio San Miguel y también en el Ramada Paso, ahí en la entrada, en la entrada del Ramada Paso también, hay una gruta y ahí voy a rezar a las cinco de la tarde la Santa Misa. Después el viernes, que ya estamos en la primera semana de septiembre, entonces el viernes a las cinco de la tarde voy a rezar a misa en Yacareí y a las seis de la tarde en como es San Bedito. Entonces la misa va a ser el viernes, no me acuerdo qué fecha todavía, uno, dos, tres seguramente, pero la idea de ese rezar es en esa misma tarde también dos misas en Yacareí y también San Bedito. Y el sábado que viene a las cinco de la tarde en Chilecito, si es que más o menos la gente que nos están acompañando por noticita teña para que se vayan preparando para esos días para la Santa Misa. También quiero comentar una cosa linda, una cosa de la parroquia, de nuestra parroquia, justamente ayer me comentaron en Ramada Paso, que entre ellos mismos formaron, no sé, ponele, siete, ocho varones para mantener la capilla. La verdad es que me quedé impresionado. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? No sé, pintar la capilla, arreglar, donde se tiene que arreglar, son ocho varones. Se juntaron entre ellos, el cura no tiene nada que ver, yo no me metí de ninguna manera, no fue mi idea, nada, nada. Entre ellos se juntaron y dijeron, bueno, nosotros tenemos que mantener nuestro templo. Y se junta cada que hay, cada que hay, si hay necesidad, cada ocho días, o cada quince días, o cada veintidós días, y va arreglando despacito el templo. Me parece que es una cosa muy buena, que tenemos que resaltar siempre, y también agradecer a esa gente que está haciendo ese servicio, porque más que nunca nuestra iglesia necesita gente que verdaderamente se haga cargo. La iglesia hoy en día se ve la iglesia de los laicos, no la iglesia de los curas, como decimos nosotros muchas veces. Por eso, también le agradecemos a ellos y les pido también que sigan rezando por ellos. También pido la oración por el papá de Waldo, que está enfermo. En su oración personal, en ahí, don Miguel, siempre vamos a tener en nuestras oraciones. A los chicos que presentaron la palabra de Dios, que bailaron, le brindamos un fuerte aplauso y muchas gracias. También a nuestro coro, que siempre nos acompaña, todos los otros domingos a las nueve y media de la mañana, que se tiene que levantar, pobrecito, seguramente, eso es un acto heroico. Por eso, le brindamos un fuerte aplauso también a él y le agradecemos. Todas esas intenciones que tenemos en nuestros corazones, por los enfermos, por todas las personas que nos están acompañando, por noticias de ella que quiere venir a Itatí, no puede venir porque no puede sacar el bendito permiso, que a la mitad del pueblo correntino está fuera de ese permiso, porque no tiene celular para sacar el permiso, que es muy complicado, hay mucha gente que quiere venir, pero no puede sacar el permiso como van a sacar, si no tiene señal en el campo. Entonces, es imposible de venir. Por lo tanto, le mandamos a esa persona nuestros saludos y esta tiernísima que vamos a rezar, vamos a ofrecer por cada uno de ellos. Tiernísima, Madre de Dios, que vas por la educación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí. Miraste con ojos de misericordia por más de cuatro siglos a todos los que te han implorado. No deseches ahora la súplica de este juicio que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades y tú que por ti no las conoces. Sobre todo, Madre mía, concedes tu gran amor a lo que me da Hijo Jesús. Un corazón puro, humilde y pudiente. Paciencia en la vida, fortaleza las tentaciones, y consuelo la muerte, así sea. Tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros. Y a ella también le brindamos un fuerte aplauso. Me estaba mirando la chica de Coretia, y nosotras. Bueno, a ella también le brindamos un fuerte aplauso que todos los niños que les dencieron de Dios. Gracias, Padre. Que el Señor esté con ustedes. Y con su opinión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nuestra Señora de Itatí, Que belleza incomparable, en su mundo inigualable, en la oscureza y piedad, en tus ojos hay batón, en tu imagen hay dulzón, que iluminas el escaldón, hacia la eternidad, hasta el niño en implorar, que me impartas la presión, y de rodillas queridos, felicidad y perdón, una promesa ofrecida, y no ser perdientemente, como un hijo acuerdiente, pues no santa redención. Y no ser perdprofitada, como un hijo acuerdiente, y yo ni a mí怖imento. Que cruzando los caminos van besando sin cesar En los hogares humildes o en el más grande se ha voltado De manera siempre igual con la tierra de emoción Hasta ti y en el dolor que me impacta su bendición Y de rodillas pedir felicidad y perdón Una promesa ofrecida y no es definitivamente Como un hijo creyente de su santa religión